15 instituciones del Organismo Ejecutivo, Judicial y Ministerio Público participan en el MAIMI, que ofrece en un solo lugar una respuesta interinstitucional a mujeres víctimas de violencia. La Política General de Gobierno 2020-2024 señala que el diagnóstico de la situación sociopolítica y económica evidencia problemas como la ineficiencia del Estado para garantizar los derechos, la equidad entre hombres y mujeres, la discriminación de todo tipo, especialmente contra los pueblos indígenas y las mujeres, y la falta de respuesta a las demandas sociales, entre otros. Uno de los pilares de esta Política de Gobierno, relacionada con la gobernanza y seguridad en democracia, propone un impulso a la estrategia para la prevención de la violencia sexual y de la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y explotación sexual. El mandatario enfatizó que los objetivos están definidos y que para el 2024 se habrán dado pasos firmes para la erradicación de la violencia contra la mujer en Guatemala. La violencia sexual es una de las causas principales de embarazos en niñas o adolescentes menores de 14 años, además de tener una especial notoriedad, es un delito. Para combatirlo, el Ministerio de Desarrollo Social cuenta con un programa que se denomina Vida, que atiende a niñas y adolescentes menores de 14 años víctimas de violencia sexual cuyos casos han sido judicializados. El objetivo de este programa es contribuir con la entrega de una transferencia monetaria condicionada a los padres de familia para que de forma periódica promuevan la asistencia de los hijos e hijas, de los niños o adolescentes a los servicios de salud de sus comunidades. Diario de Centroamérica. Las buenas noticias también se cuentan. Gracias por ver el video.